Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, aunque el beso de la doctora Polo y Caterine Siachoque será sin duda alguna la excepción. La actriz de Sin Seno Si Hay Paraíso y la doctora Polo crearon uno de los momentos más sorpresivos de los Latin Billboard 2018, tras besarse justo antes de revelar al ganador en la categoría canción Latin Rhythm del año, que por supuesto ganó J Balvin. El llamativo ósculo se dio luego que la doctora Polo saludara al público diciendo Buenas noches Miami cuando se encontraban en Las Vegas, por lo que la actriz corrigió rápidamente la frase llevando a la presentadora de Caso Cerrado a decir Lo que pasa en Las Vegas, boom, ocurre el beso, se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas... Se queda en Las Vegas... Vaya suceso, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció el pico entre ambas presentadoras? Déjanos saberlo en los comentarios y nos vemos en otro video. Gracias.